Vale, os voy a poner un vídeo de lo que hemos hablado muchas veces, del tema de las sentadillas, de que la gente, o sea, el tema de la low bar, o sea, llega ya a puntos que son una locura, ¿no? Y es que hay mucha gente que veo haciendo sentadillas de este estilo, yo creo que me digáis vosotros un poco, o sea, esto realmente, ¿por qué la gente lo hace así? ¿Sabes? Porque es que he visto muchos casos, tío, y de gente que trata de hacer powerlifting y esas vainas. Entonces, este es el levantamiento del pavo este, que está metiendo kilos, ¿eh? Pero es que fijaos, tío, la técnica y cómo se dobla y, o sea, esto, o sea, esto, ¿qué sentido tiene, tío? O sea, esto, es que yo no lo entiendo, tío. O sea, ¿esto qué mierda es? Es que esto es válido un powerlifting, tío. O sea, pero tío, pero aquí estoy gente haciéndolo, fuera coñas. He visto delante de mis ojos, en un gimnasio, tirar algo así y es en plan, pero, ¿qué estás haciendo? Es que, o sea, esto para empezar, si haces culturismo, o sea, fatal. O sea, pero fatal, fatal. Pero en powerlifting esto está permitido. Que luego dices, ya, bueno, hay alguno que, si no te inclinas tanto, porque esto es, es que esto es alucinante, bro. O sea, tiene ahora mismo este pavo, no sé cuántos kilos y está doblado. Es que esto que es un levantamiento de lumbar o las modas de Instagram. Ya, pero es que, vamos a ver. Es que esto no son modas de Instagram ni leches. Es un tío que aquí lleva una de kilos brutal y la pregunta aquí es, en qué momento este tío piensa en todo su recorrido que está haciendo bien las cosas. O sea, nadie le ha dicho, oye, tu sentadilla apesta. O sea, esto es una basura. O sea, porque si nos fijamos en este peso, dices, no, es por el peso, es muy pesado, por eso lo ha acabado haciendo así. Tío, mira cómo está bajando ya, bro. Pero si está bajando ya casi en horizontal al suelo. O sea, que esto es para él su técnica, ¿no? Entonces, la cosa es aquí, ¿te crees fuerte o algo? Espérate, que la bajada estaba así. O sea, es que fíjate cómo estaba bajando, tío. Es que mira dónde tiene la barra. Es que la barra la tiene a la mitad de la espalda casi. O sea, otra cosa no, pero el tipo es flexible, macho. Pero ahora yo, o sea, lo que quiero saber es realmente un levantamiento de powerlifting. Vamos a, quiero verlo. Quiero verlo. Mira, vamos a ver el vídeo de Will Tennyson. Entra a una competición de powerlifting. Vale. A ver cómo la hace. Bueno, para empezar, el tío está recto con la barra, pues, un poco baja. Pero bien, a ver, a ver la ejecución. Powerlifting. Eso estaría bien hecho. No sé, voy a ver más, tío. Es que me, me, no entiendo por qué una persona termina haciendo así una, una sentadilla. Vamos a ver aquí a este máquina. Russell Ori, que este es YPF World Champion. Bastante baja también la, lo que viene siendo la barra. Pero está aquí bien. A ver si este es tipo... Claro, es que baja, pero mantiene bastante bien la compostura, ¿no? Claro, es que... Es que esto, tío... La verdad que me despista, macho. Pero esto, esto es básicamente para que la gente no haga este tipo de cosas, tío. O sea, hacer bien la sentadilla, macho. Que esto ocurre un montón, tío. Es que, es que os sorprendería. Yo, de hecho, lo he visto en dos pibas delante mí haciéndolo. Así. Literalmente. Dos pibas que bajan, van a tirar el peso, no pueden o tal, y están totalmente chepadas. Bueno, gente. Ya que hemos hablado en multitud de ocasiones como ser entrenador personal, es uno de los mejores trabajos a los que podemos dedicarnos, especialmente si nos apasiona el fitness y el culturismo. Hoy os voy a traer un caso de éxito que me ha llamado la atención, ya que el otro día hablando con Marcos, pues me comentó por diferentes casos que ellos tienen de éxito y tal. Y uno de ellos empezó viendo mis vídeos. Y el caso es que este chaval se traejardeó el CPI en cuestión de unos 3-4 meses, ¿vale? Se lo sacó y a día de hoy factura más de 3.000 euros al mes como entrenador personal presencial en un McFeed. Que además esto es otra cosa que, digamos, da salida Figenerision a sus alumnos una vez se saquen la formación, el poder entrar en este tipo de cadenas de gimnasios que al final facilitan mucho las cosas. Entonces, viendo este caso, pues hombre, quería compartirlo para que al final también os motive a vosotros, os anime a dar el primer paso. Si es una cosa que os interesa en el futuro, yo como siempre os dejo el link en la descripción donde os podéis descargar un dosier con mucha información respecto a esto. También podéis contactar con Figenerision para que os resuelvan cualquier duda que tengáis y pues ya poneros manos a la obra si realmente es lo que queréis. Así que nada, mi Ray, dale mucha caña y por lo pronto le dejo con el videito de hoy. Quizás nunca ha grabado su sentadilla, pero es que esto es más que nada porque hay mucha gente que va en esta dirección con su sentadilla. Sí, bueno, me va a estar troleando, está troleando mis narices. Mirad los comentarios. Hoy toco espalda al fallo. Ernia al fallo. El levantamiento de espalda. El momento en que se encorvó de más debieron ayudarlo. Al hacer fuerza estando así produce lesión. Joder. No sé en qué momento se encorvó de más. Yo creo que iba encorvado a lo que daba. Pues ese es el tema. Ese es el tema. O sea, que al final chequeéis vuestra sentadilla y que si no lo estáis haciendo bien, bajéis los kilitos y hagáis algo decente. Porque si estáis haciendo este tipo de sentadilla, bajando tantísimo la barra y haciendo casi un levantamiento de lumbar, no sirve de nada, tío. Dice uno, estaba haciendo el buenos días su sentadilla. Un híbrido. Que te sorprende que no se vaya para adelante. Pero, a ver, eso es porque es alguien que ha estado realizando una mala técnica. Tiene pinta. Vamos, yo no le conozco. Lo mismo ahora es campeón de no sé qué. Sabes lo que te quiero decir, pero lo dudo porque, joder, o sea, te quiero decir. Kilos hay, eso sin duda. Pero es que ya la primera bajada, a mí me parece muy loco bajar. O sea, ¿lo estáis viendo, tío? Si es que baja en picaos y parece casi un ave rapaz. El tío baja literalmente en picaos. O sea, es que cae a plomo así para adelante. Y yo al final lo entiendo. O sea, entiendo que la gente, porque es así. O sea, yo creo que todos, y los que no es porque simplemente no lo habéis probado, pero todos sabemos que si tú haces una barra baja vas a tirar más peso. Porque al final lo que ocasionas es una involucración de también el lumbar. Yo me acuerdo perfectamente el día que hice por primera vez una barra baja, que creo que metí 20 kilos más a cada lado. Haciendo la barra así, bajando mucho más, involucrando el lumbar y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente ve eso, ve una manera de meter más kilos, de creerse más que nadie, y sigue en ese camino y acaba haciendo un poco el ridículo en los levantamientos. No hay nada como una buena sentadilla bien hecha. Otra cosa es que tengas que buscar ahí el punto medio para una competición que te lo den por válido y meter el máximo de kilos posible porque te dedicas a eso y tal. Oye, ok, yo a prisa. Y dijo, bueno, sí, claro, me sacó... Se ha sacado todo. Yo creo que se ha sacado peso muerto, sentadilla y buenos días al mismo tiempo. O sea que, chapó por el tío. Está simplificando el entrenamiento. Pero vamos, si yo creo que me meto a ver sentadilla, ya se lo podemos buscar aquí, tío. ¿Cuánta gente creéis que me pueda parecer si pongo squat en TikTok haciendo mal una sentadilla, tío? Buah, este tío me salta de vez en cuando. Tiene una sentadilla. Fíjate, 2,60. La barra, vamos, en la nuca. Ya ves. Es que me vas a comparar. Me vas a comparar, tío. Es que fíjate. Ya está, tío. Es que esto es lo que hay. Esto es así. Esto es lo que hay que hacer. 300 libras back squat. Pero bien. Si es que no se inclina para adelante. Si es que el tema es ese. O sea, baja bien. La posición es buena y la mantiene. Y tira manteniendo la posición. A ver esta que parece que... Que pilota algo. A ver cómo la tira. Barra baja. Pero igual. Sí, más o menos lo mantiene. Mantiene ahí la compostura. A ver este. ¿Este no es el de antes? No, no. Este es otro. Este tiene también la barra bastante abajo. Bueno. ¿Cómo veis este levantamiento, chavales? O sea, está bien, ¿no? Sí. Pero es que, juega, qué diferencia hay, eh. Cuando tiras así es que levantas muchísimo más. Pero claro, el riesgo de irte para adelante. Ese es el tema. Que este tipo de levantamiento así... Es que tú fíjate. Es que está yéndose... Es que está... Yo lo veo demasiado echado para adelante, ¿sabes? O sea, lo veo como... A ver, es que comparado con el de los 260 no va a haber ninguno, macho. Ese tío los ha hecho de manual. Barra baja debería contar como peso muerto. Hombre, no tanto. Porque... Pero sí que es cierto de... Bueno, de cierta conciencia de decir a la gente... O sea, hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, que al final tiras más peso y... Claro, a la gente mola llegar a la sentadilla y tirar 20 o 30 kilos más de lo que suele tirar. Metiéndose la barra más atrás. Pero luego, claro, si te vas a encorvar mucho... No compensa, ¿sabes? Este tío es lo que os digo. Este tío sí, los ha levantado y tal. Pero es que, claro, lo veo como... Uf, es que es lo que te digo, tío. Es que ahora mismo este tío no puede. Y... ¿Cómo la saca, tío? ¿Cómo sale de ahí? O sea, tiene la barra más echada hacia delante que hacia atrás. Primer parte del recorrido tira del lumbar. Yo es que ya tuve mi opinión un poco de la sentadilla con barra baja. La verdad. O sea, pienso que es una modificación para tirar más kilos y que al final lo termina haciendo la gente por eso nada más. Luego no sé realmente qué es mejor para desarrollar las piernas. Yo supongo que la sentadilla más vertical. Es más lesivo tirar con barra baja. Hombre, es que con barra baja cargas mucho más la lumbar. Y la probabilidad de que te pegue ahí... Un golpetazo que es que luego hay mucha gente que empieza a hacer la barra baja y luego va con el lumbar fino, ¿sabes? Va con el lumbar más cargado. Pero bueno, simplemente eso. Para que la gente no acabe como el vato que hemos visto al principio. Que tome un poco de conciencia si no quiere acabar como él.